En un trabajo coordinado por parte de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco y los dirigentes de los diferentes sectores del Asentamiento Humano de Iluachín, se desarrolló la jornada de limpieza, donde se juntó más de cuatro toneladas de residuos sólidos y desmonte. El Subgerente de Conservación del Medio Ambiente de la Comuna Provincial, Jorge Villarreal Tapia, exhortó a la ciudadanía en general a que colabore con un granito de arena a fin de controlar el arrojo de los residuos sólidos en la ciudad, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida de la población y a brindar un mejor ornato y limpieza de la ciudad. Bueno, estamos culminando lo que es una jornada de limpieza que ha iniciado el día de ayer. Nuestro agradecimiento profundo a los hermanos y hermanas del Asentamiento Humano de Iluachín, que han trabajado desde muy temprano, va a decir desde las seis de la mañana hasta casi las diez de la mañana, haciendo la limpieza de las áreas verdes, de las funertas, inclusive del sistema de desagüe domiciliario. Y esto para nosotros es una ayuda muy grande porque nos permite limpiar las principales calles y arterias de este asentamiento humano. No hemos podido venir el día de ayer con la maquinaria pesada porque hemos tenido dificultades con el grifo que nos surte cotidianamente el combustible porque no ha habido el pase respectivo de la ciudad de Lima a Cácero de Pasco. Razón por la cual hoy en horas de la tarde, como estás pudiendo observar, estamos cumpliendo con recoger los distintos centros de acopio de este asentamiento humano para poder retirarlos al botadero de Iluachín. ¿Hay una cantidad estimada que se ha logrado recolectar? Bueno, ya por lo menos van a salir tres bolquetes de residuos sólidos y material que han recogido de nuestros hermanos de Iluachín.